Música En entrevista exclusiva para Síntesis Oaxaca, la coordinadora del proyecto Now Now, Valerie Campos, señaló que el proyecto que ella coordina forma parte de la iniciativa que surge a principios de este año, gracias a una invitación realizada por el Xiu Yuan Center, que es un instituto de artes gráficas en la ciudad de Beijing, China. Presentando este proyecto, el Xiu Yuan Center invita ahora a que se lleve a cabo la realización de una residencia artística por dos meses, invitando a estos artistas cubriendo todos sus gastos de hospedaje, de alimentación y asistencia técnica y todo lo que es la producción artística. La también artista presentó en dicha institución un proyecto de ocho artistas mexicanos, entre ellos algunos que han radicado en Oaxaca y que han demostrado llevar a cabo una carrera muy sólida de reconocimiento y trayectoria a nivel nacional. Cabe mencionar que esta plataforma está abierta a todos los artistas mexicanos que quieran ser parte de proyectos culturales, exposiciones colectivas, residencias artísticas, y para acceder a este proyecto, el artista debe tener disposición, congruencia y coherencia con su pensamiento, su forma de ser, y entender al mundo y su crítica respecto a cuestiones políticas y sociales. Con imágenes de Marco Galán e información de Elsie Méndez, Síntesis Televisión.